Noticias Líder en Opinión, la atención es cada vez mayor en las calles de Venezuela, horas después de que Nicolás Maduro convocara una Asamblea Nacional Constituyente que pospone aún más las elecciones generales y que tendría limitaciones para la participación de la oposición. A pesar de la represión de fuerzas chavistas, miles de ciudadanos madrugaron para bloquear las principales vías del país y así rechazar lo que consideran un golpe a la Constitución que el mismo chavismo promulgó en 1999. Para la oposición se trata de un aniquilamiento de la democracia. Llamó al pueblo venezolano a rebelarse en las calles. Vamos a Caracas, RCN, en el lugar de la noticia con Carmen Andrea Rengifo. Hola, buenas tardes. Una 33 minutos en Venezuela, pues la oposición ha dicho que es fraude este llamado a Asamblea Nacional Constituyente Comunal que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y mientras tanto se dio aquí hasta hace algunas horas un trancazo nacional, una nueva forma de protestar promovida por la Mesa de la Unidad Democrática, así como un cacerolazo en las últimas horas. Y todo esto llega también de la mano de más represión, porque precisamente hace pocos minutos se registraban denuncias a través de las redes sociales de colectivos armados disparando en diferentes lugares del país, así como represión con bombas lacrimógenas por parte de la Fuerza Pública. La represión empezó muy temprano este martes en Venezuela. Pasando las bombas lacrimógenas dentro de los edificios. Con gases lacrimógenos la Guardia y la Policía disolvieron las manifestaciones en el llamado trancazo, con el que ciudadanos bloquearon vías en protesta por la convocatoria de Maduro para una asamblea constituyente. La porquería más grande del mundo, un golpe total a su misma constitución que ellos mismos la hicieron. Un video muestra cómo uniformados abandonaron el lugar en el que golpearon a un joven. Huyeron cuando se dieron cuenta de que estaban siendo grabados. A pesar de las agresiones, los manifestantes dicen que seguirán firmes en protesta. Venezuela quiere cambio y a tarde a este gobierno asqueroso, asesino y corrupto. Durante la noche y la madrugada, el cacerolazo contra Maduro se escuchó con fuerza en varias ciudades de Venezuela. Y el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de una asamblea nacional constituyente comunal no está previsto en la carta magna. Además, para hacer una asamblea nacional constituyente se requeriría de hacer un referéndum, lo que no está por ahora planteado. Ha dicho la oposición y algunos expertos que esto se trata de un fraude a la constitución, mientras que el chavismo defiende precisamente esta nueva forma de elección que están promoviendo. ¡Quieren paz! ¡Poder constituyente! ¡Quieren elecciones! ¡Poder constituyente! Esta es la respuesta del mandatario venezolano ante la insistencia de elecciones generales pedidas por la oposición y la ciudadanía ante la grave crisis que vive el país. Convocó a una asamblea nacional constituyente comunal no prevista en la carta magna venezolana. Convocó una constituyente ciudadana, no una constituyente de partidos políticos. El chavismo plantea desde ya no hacer elecciones durante este proceso. Alguien puede pensar que podemos ir a unas elecciones en una situación de normalidad donde la asamblea nacional está en desacato. Expertos aseguran que los 500 delegados para cambiar la constitución saldrían todos del oficialismo. En general, todas las organizaciones que hacen vida alrededor del oficialismo. Sería esta nueva asamblea la que estaría por encima del parlamento actual, opositor y electo por 14 millones de ciudadanos. El debate entre el chavismo y la oposición es intenso.